Mientras tengo aquí, arreglo algún carro o algo, porque soy mecánico, soldador, sueldo, mofles y eso, entonces pues hago trabajo y todo eso, chivitos, no mucho, pero lo hago y me vengo aquí a entretenerme. Lo que me gusta hacer, no me gusta todo el día, a dormir, y me va a ir a la televisión, no, no, no. Me gusta comer en el mañana, beber mi café blanco, me gusta, se ve a la mañana, beber mi café, mirar mi café, mirar todo, todo bien, me va a ir allí, trae otro café con mi, se ve a la noche, me va a ir a dormir, me gusta hacer algo, algo así, Toda esta gente yo la conozco, me conocen, aquí, 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 la señora de ahí yo le trabajo, la señora de ahí, a toda esta gente. ¿Qué le apareció de este vecindario cuando llegó al principio? Bueno, tranquilo, mucha basura aquí, no había planta, no había nada, esto era basura, todo el mundo tiraba goma, basura, matre. Todo aquí. ¿Qué sabe sobre los edificios alrededor aquí? ¿Sabe mucho sobre los edificios abandonados? Sí, esto fue al principio cuando yo vine aquí, esto era, se dejaban ese edificio, a la semana le jugaban los cables, le jugaban las boilas, todo, era un desastre. Era un desastre. Entonces, si usted quería invertir en ese edificio, usted lo compraba barato, pero le salía doble, porque tenía que poner, entonces, por algún motivo, pues la ciudad, pues, no le importaba nada de eso. Si ayudaba un poquito, pero no tanto, como si supuestamente ayudara a una persona que, que compra ese edificio, en vez de estar abandonado, que puede coger fuego, o puede salir de muchas guaridas, para meterse de esto, lo arreglen, le ayuden, tenían poca ayuda. Entonces, tenías que invertir mucho en los edificios. Pero, pero, ¿qué tipo de ayuda quieres desde...? O sea, ayudar, que, por ejemplo, darle más tiempo, te daban muy poco tiempo para arreglarlo, y tú sabes que los trabajos, pues, y el poco dinero que tú tienes, tienes que invertirlo en una boila de agua. Eso, california. Califaxia. Sí. Cablería. Y entonces, encima de eso, ¿quién viene a instalarlo? Tienes que pagar. Si. Por todas esas cosas. Más el circuito viene impresionado y siempre encontraba algo para rechazarlo. Y entonces, siempre tú estabas atrás. Ah. ¿Y también? ¿ystensan atención a las cosas? Si, si. Todo el tiempo, porque es un buen hombre. Sí. Es un buen hombre. Sí, es un buen hombre. y ahora vamos a poner la planta aquí, para que se quede limpio lo chequen todo el tiempo, no hay ningún problema, nada de que se quede, así que se quede limpio como esta, esta casa está cerrada durante mucho tiempo, todo está stealing todo, no tiene nada Ahora, si te ofendan en un hogar así, coge mucho dinero. ¿Alguien en ese hogar? ¿Es que abandona? ¿Es que abandona? Es que no hay nada. Es que es el peligro. Es que es el peligro. Sí, eso es. Y en el pueblo no quieren eso. No hay gente que no hay nada aquí, pero es muy expuesto. Por ejemplo, a la heira, la cabeza, todo. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Sí, no hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vamos a estar en progreso, no para abajo. Y no estancados. Sí, ojalá, ojalá con este. Pues claro. Sí. Eso es lo que necesitamos. Que haya más de esto y todo. Más diversión para los niños. Más entretenimiento, ayuda y todo. De ponerle que los niños no estén cojeteando en la calle. Sí, correcto. De esto sin hacer nada. Cuando hay muchos niños aquí, todos los niños vienen aquí para trabajar. Entonces, vean. Todo está bien. A veces hay agua, agua y todo. O si no, voy a la habitación, traigo el sol o lo demás. Porque sé que los niños están trabajando. Susozco. Hay un plan. Ya, ayuda a la disposición, en un lápizmán. La mejor información que, hay una idea en un conflicto que esto está occupando. Lo único que es lo necesario. Incluso parece que toma en un porca